Música 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 ¿Quiénestes,iéstenes de escondero? ¿Quiénestes,iéstenes de escondero? Sube una ramita verde del limonero Una ramita verde del limonero La luna de limona, el tiempo no debe estar, el brillo que le escuchó, se lo ponía en la cabeza. El brillo que le escuchó, se lo ponía en la cabeza. Huele, 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 huele a tu pelo. Huele, 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 huele a tu pelo. La luna de limona, el tiempo no debe estar, el brillo que le escuchó, se lo ponía en la cabeza. El brillo que le escuchó, se lo ponía en la cabeza. Tengo en mi casa un bebé, con la figura del barco, la bienvenida a vosotros, el niño de todos los vivos en los barrios. Tengo en mi casa un bebé, con la figura del barco, la bienvenida a vosotros, el niño de todos los vivos en los barrios. Tengo en mi casa un bebé, con la figura del barco, la bienvenida a vosotros, el niño de todos los vivos. Tengo en mi casa un bebé, con la figura del barco, la bienvenida a vosotros, el niño de todos los vivos. Tengo en mi casa un bebé, con la figura del barco, la bienvenida a vosotros, el niño de todos los vivos. Tengo en mi casa un bebé, con la figura del barco, la bienvenida a vosotros, el niño de todos los vivos. Tengo en mi casa un bebé. 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 Gracias.